A veces es más importante la forma, el contexto, la intención, los tonos, un silencio, una risa y demás que la voz en sí, la parte física de la voz, ¿no? Es eso, me parece. Sí, señor, y ahora que decías despertar los sentidos es cierto porque, bueno, el oído obviamente es uno de los sentidos que está muy relacionado con las emociones y el olfato también. Por supuesto. Muchas veces hablamos en mis programas del tema del olfato. El olfato está íntimamente relacionado con el centro de las emociones, el centro del cerebro que regula las emociones. Si vos sentís un perfume, por ejemplo, y ese perfume te recuerda un momento de tu vida, escuchás una canción y esa canción también te transporta mágicamente a ese momento de tu vida que estuvo ligado a esa canción. Las texturas suaves, porque el tacto también es un sentido muy importante y lo visual. En general siempre dicen que los hombres son muy visuales, sobre todo porque el hombre, por ejemplo, se siente atraído por un cuerpo femenino, por las formas. Y las mujeres más por el oído, ¿no? Una voz, un tono cálido, a nosotros nos ratonea mucho más, nos despierta los sentidos. Pero a mí lo visual, sobre todo lo que tiene que ver con los paisajes, me conmueve mucho. Bueno, este cuento se llama La tristeza y la furia, es para pensarlo y emocionar. Se dice así. La tristeza y la furia, es para pensarlo y emocionar.